dice respecto a una base orto normal que significa orto también es si fuéramos argentinos digamos orto normal bien no seas boludo quedan por el orto no es normal esto vamos a ver los comentarios que hacen los gallegos sobre mi acento no sabe lo que son los gallegos no los gallegos son como llaman en algunas partes de sudamérica los españoles gallegos 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 boludos me dicen no estás gallegos venga como el producto escalar escalar porque da un número entonces multiplicar las componentes x y según ayer me comenté en un vídeo que no le ponía bastante emoción no yo no sé qué quiere que haga vamos a ver el producto escalar ven hacemos el producto y uy casi sale no bueno 15 sobre 23 menos 72 49 bien eso es lo que va a decir muy digo muy digo módulo de un vector esto esto es una vergüenza que lo explique que no si o no si o no va eso es lo que quería saber deberíais sentiros mal deberíais tirarme tomate y eso me estoy copiando porque no me parece algo tan ahora me piden el ángulo que forman claro claro la droga ya forman un ángulo se corten o no se corten forman un ángulo pues es un vector que van del centro en un sitio entonces tu cobre el centro y y hacer plano que contiene los dos las dos rectas y ahí mide el ángulo te tienen que cortar bueno hay dos fórmulas del producto escalar una es está viendo las componentes del vector te dicen las componentes multiplicar las componentes x y y la otra es para hacer módulo no más que el módulo de un por el módulo de v por el coseno del ángulo que forma entonces de aquí yo con la memoria soy muy económico yo me aprendo lo mínimo yo con esta fórmula ya despejo lo que me haga falta despejar entonces aquí daría el producto escalar que es menos 49 partido módulo de u que es 13 por módulo de v que es 8,06 dimbre timbre ah el ángulo pues sí, pues sí a que yo lo tengo en radian he visto intensidad que por menos que esto os aviso que si os cae vamos a poner la calculadora antes en el modo que sea no puede ser en todo el mundo para la calzada para la calzada Claro. 117. Me piden... ¡Uh! ¿Cuánto debe valer? X para que W. 7X menos 2. Y U sean perpendiculares. Y U es. Y U es. 3 menos 4 es 12. Todo esto es muy fácil. Uno va al examen y dice... ¡Uf! ¡Qué fácil es todo! Ojalá la vida fuera tan fácil. Pues mira qué fácil esto, ¿eh? Venga, uno facilito. Ahora uno con productos... ¿Cómo es?